El informativo que recoge los sucesos más importantes de la comunidad sorda del país, Notic Señales. Nos encontramos en Ibagi, en el quinto campamento nacional de la juventud sorda, en el que están presentes jóvenes sordos de las diferentes asociaciones y jóvenes particulares. Dentro del programa encontramos diferentes actividades como socializaciones, charlas, entre otros. ¿Quieres conocer un poco más? Aquí te dejamos las siguientes imágenes. ¿Quieres conocer un poco más? Aquí te dejamos las siguientes imágenes. ¡Guau! Como hemos visto, Queremos felicitar a los jóvenes sordos que propusieron y gestionaron el quinto campamento de jóvenes. ¡Guau! La idea surgió del CIAJ, Comité de Infancia y Adolescencia y Juventud de Alisor, que está adscrito a la Comisión Nacional de Juventud Sorda, CNJS. Nos encontramos con su presidente y con una persona del CIAJ, Alisor. Preséntense, por favor. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Carolina. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Aldi Bey. Bueno, quisiera saber qué impresiones se llevaron de estos tres días de campamento. Bueno, primero, dar las gracias al grupo de personas sordas que asistieron. Aunque no fueron un grupo muy grande, estuvieron muy contentos en las charlas y participando en las actividades. Pude darme cuenta que las actividades de competencia les llamó mucho la atención y eso nos llena de buena energía. Estos espacios han sido de gran provecho a pesar del clima. Estuvimos siempre muy positivos. Le doy las gracias al comité organizador por el apoyo y el trabajo mancomunado en todo el programa. Fueron tres días. ¡Guau! Como lo pueden evidenciar en los videos transmitidos por la CNJS. De nuevo, agradezco el apoyo a CIAJ, Asisor y al comité organizador del campamento por la alianza del apoyo para la realización de este. Gracias. ¡Adelante! ¡Guau! Han sido tres días hermosos en donde se abordaron temas como los diferentes liderazgos, se realizaron charlas por grupos y otros enfocados en la incidencia de la comunidad sorda en Colombia. Definitivamente el sentir de estos tres días es que han sido hermosos trabajando desde los diferentes grupos que fueron divididos en animales y colores en donde se trataron temas de cultura y de liderazgo y entre otros que nos fortalecieron por medio de experiencias significativas. Estos tres días de campamento en Ibagué como sede fueron una experiencia inolvidable. ¡Qué información tan chévere! ¿Tú quisieras vivir estas experiencias? ¡Vamos! ¡Anímate y haz parte de los comités de jóvenes de tu asociación! Bueno, hoy es el último día en el que cerramos el programa, las actividades, podemos aprender y adquirir mucho conocimiento sobre la CNJS, su historia, gracias al CIAJ, Asisor. Personalmente me pareció muy interesante, muy chévere, gracias. Esta era la información que tenemos para ustedes. Estamos muy contentos, esperamos tener un próximo encuentro para seguir fortaleciéndonos como líderes y mejorar continuamente en pro de la comunidad sorda de Colombia. ¡Gracias! Yo ya no quiero experimentar. ¡Gracias! ¡Gracias!